La herida está abrida en el horizonte Alucinando un otro día más Solo para salirte con la claridad Su esplendor al penetrar en tu hogar ¡Bonoche, Ruba! Dios adunanos un día más Paz y pomozo dice Poner más en la obra y tú la decides unir el sol Nos carácter por tan diferente Esa es amistad Nos pensamientos por tan diferente Esa es también amistad Pero ahora te trata de mi Aruba Nos metes por allá otro riba Mi compromiso está con mi Aruba Dios me está orgulloso de tu arrupeando Esa es también mi país Mi corazón me está canta Esa es también mi país Esa es también mi país Mi está para firme, para mi bandera No tiene nada para estrobarme No tiene nada para cambiarme Esa es también mi país 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 Nos quer mirar Aruba De progreso Suez no me sigue crecer Túr costa de nos mal Tanos cinco trape Corpi turista también Aruba No tiene nada para cambiarme Nos vivimos con un santo blanco Y una amable o más bonita Nos vivimos solo con la vida Aruba está rico en la cultura Yo me apapiamento, me lastima No tiene nada para mi Aruba Esa es también mi país Esa es también mi país Mi corazón me está canta Esa es también mi país Esa es también mi país Mi está para firme, para mi bandera No tiene nada para estrobarme No tiene nada para cambiarme Esa es también mi país Esa es también mi país Arubiano de corazón Esa es también mi país Esa es también mi país